Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presenta Gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ti por invitarme, gracias a Dios Qué bueno que estás con nosotros Luisa, porque el tema que nos ocupa es muy importante Porque cuando uno piensa en pedir perdón y perdonar, pues se imagina algunas ofensas sencillas Pero cuando se trata de que te asesinaron a tu familiar Sí, qué horror O te violaron, o mataron delante de ti a tus padres o hermanos Es algo muy fuerte Es algo demasiado fuerte, como para decir que fácil, perdón, no me pagó, me trató mal, me volteó la cara, me puso algo en el whatsapp Eso es más fácil Eso es más fácil y superficial Pero cuando se trata de algo vital, me violaron, mataron a mi hijo, delante de mí asesinaron a mis padres Cosas fuertes Cosas fuertes Atroces Sí, atroces Atroces Como aquellas religiosas de Bosnia y Herzegovina, no sé si recuerdas, que las entraron al convento Los cuatas los violaron y algunas de ellas se quedaron embarazadas y le pidieron a Santiago Juan Pablo II que les permitiera abortar Y el Papa les dijo que no, que de ninguna manera, que tuvieran a sus hijos, que perdonaran y que no importaba que dejaran los hábitos Sí, qué fuerte No, no, durísimo, durísimo Sí, hay cosas tan grandes, tan dolorosas que únicamente teniendo a Dios con nosotros vamos a poder perdonar O sea, el perdón es difícil, es una gracia de Dios Sí, dijimos la vez pasada que hay, que hay muchas, muchas veces nosotros vamos a evadir y vamos a decir No, 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 esto es tan grande que no lo puedo perdonar Sí, luego también dijimos que no tengo nada que perdonarte, no pasó nada aquí Y es tan grande que dices, no pasó nada, pero esto es con tu dolor, con tu roncor, con tu odio, con tu sed de venganza horrible Que no te deja vivir tranquila Y hay otro que decíamos que solo Dios te puede perdonar Entonces el chiste es que tú no perdonas, el chiste es que tú perdones, que pidas la gracia de Dios Es algo muy grande, dijimos que era una opción Tú tienes la opción de perdonar o no perdonar, de sanarte o no sanarte Aquí la única, el único que se va a dañar si no perdona eres tú Por eso son estos talleres del perdón Para que sanemos, para que sigamos adelante y no vivamos todos llenos de rencor, de odio Dijimos la vez pasada que teníamos que entender, ponernos en los zapatos, en el corazón de la persona Del agresor Del agresor, o sea, ¿qué pasó en su vida? Porque son historias que se repiten Así es ¿Qué pasó en su vida que no puede perdonar? ¿Qué pasó en su vida que tuvo que matar o que mató, que violó? ¿Cuál es la historia? No sé, nos podemos ir a... aquí ya estamos, aquí estamos de regreso, es que no tenemos la imagen Entonces, vuelvo a repetirlo, Luisita Entonces dijimos, es muy difícil a veces perdonar, pero te tienes que ver, poner en el corazón de la otra persona En los zapatos de la otra persona, ¿sí? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué? ¿Cómo se atrevió a hacerme eso? Tienes que ver su historia, su carácter, en su cultura, si estudió o no estudió O sea, dijimos que teníamos que hacer como un recuento, ¿qué pasó con eso, no? Para poderlo entender, ajá, entender a la persona que te agredió y poderla perdonar Ahora, esto es urgente, urgente, tienes que perdonar Si no, imagínate el dolor, qué horror, ¿no? O sea, ahora sí que, mientras más te tardes en perdonar, más te vas a tardar en sanarte ¿Sí? Física y espiritualmente Física, espiritualmente, emocionalmente, ¿sí? Sobre todo espiritualmente, hay muchas personas que es tan grave lo que les pasó O sea, murió mi hijo, ya no le hablo a Dios O sea, está grave Sí, se pelean con Dios, no perdonan a Dios No perdonan a Dios, exacto O sea, eso pasa muchísimo, ¿eh? Muchísimo Que te enojas con Dios ¿Cuántas personas terminan su relación con Dios por un evento doloroso? Por una, y es peor Dios no existe, Dios, esto, y es peor porque además de que tienes la pena La vives sin el mayor de los consejos que es Dios Entonces, te imposibilitas a la gracia Sí, el otro día invité a una amiga a la Puerta Santa Para que hiciéramos lo del perdón Y ella me dice, o sea, mi mamá está enfermicia Es súper enferma, hace 20 años está muy, muy enferma ¿Tú qué crees? ¿Qué relación tenemos con Dios? Nosotros no tenemos ninguna relación con Dios Yo no voy a ir a donde tú me dices No, pues esa es la razón Esa es la razón De su enfermedad Que está imposibilitada la gracia Pero toda la familia O sea, que la madre ¿La mamá se enfermó? Les privó a todos de Dios A todos, o sea, eso es una desgracia muy grande Y pedirle a Dios, por favor, por favor Porque a veces es que de veras No puedes, no puedes O sea, es algo Muy doloroso Sobrehumano Sí Es una gracia, como dices tú Es una gracia de Dios Tengo que pedírsela a Dios Tengo que pedirle a Dios Ayúdame a perdonar con tu corazón No con el mío Claro En nombre de Cristo Con mi corazón Y yo agarro y los macheteo Sí Del dolor Pero ayúdame a pedir con tu corazón O sea, ese perdón que necesito Como tú los perdonaste en la cruz Perdónalos, Señor Porque no saben lo que hacen Sí, porque imagínate Entonces toda la familia no perdona Y entonces crece, se reproduce Imagínate el infierno que están viviendo Es un infierno Porque si no tienes a Dios ¿Cómo vas a tolerar la enfermedad? ¿Cómo vas a tolerar alguna desgracia? Todas las desgracias Solo con Dios Si te peleas con Dios Entonces se pelean con Dios Luego, también hay enfermedades Si no es el pleito con Dios Es lo físico Te ataca en lo físico Tú vas mirándote porque no has perdonado Aunque no lo digas o no lo externes Sí Si tú no lo Ahora sí que Si tú no lo hablas Tu cuerpo lo va a gritar Está durísimo Está durísimo El otro día me mandaron ese whatsapp Dije, ay Dios mío Esto está durísimo Está durísimo Cuando tú no lo hablas Tu cuerpo lo grita Esa es la verdad Y yo creo que esto es muy importante En este año de la misericordia La misericordia incluye el perdonar Porque es un gran acto de misericordia perdonar Porque es ponerse en los zapatos del otro Y decir, ok, va Te perdono en nombre de Jesucristo No en nombre propio Porque en nombre propio ¿Quién sabe lo que sea capaz? No, nosotros no podemos Nosotros somos Ay Sí, somos pobres miserables Son miserables pecadores No se puede Pero con el corazón de Jesús Sí se puede perdonar Sí se puede Sí se puede Entonces O estás con enfermedades mentales Sí Estás con ese odio Con esa sed de venganza Siempre estás viendo Lo que te están haciendo los demás Como un delirio de persecución Como que ubicas Lo que te ha ocurrido En otros momentos Con tus amigos y hermanos Del tiempo actual Y es un infierno Vivir con esas personas A mí, de verdad, me ha costado muchísimo Y he tenido la experiencia De familiares y amigos Sobre todo amigos Que por sus experiencias anteriores Se la pasan Proyectando esas experiencias anteriores De falta de perdón y de resentimiento En sus relaciones actuales Sí Entonces siempre viven resentidas con todos Sí Lo procesan de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y regresan Y regresan Y jamás quedan en paz Jamás Y como todos Él se hace más grande Más grande Más grande Ya no tienen Es una bola de nieve Es una bola de nieve Que ya no pueden detener Sí O sea Platicas con ellas Y es Y me hizo Y este Y este Y tú me hiciste Y tú me hiciste Y cuando hablé contigo Me hiciste Hay personas Y es sistemático Y las mujeres somos más rencorosas Somos tremendas Las mujeres Las mujeres te recuerdan Desde Desde Adán y Eva Hasta la época actual Así somos Hay su resumen Todo el tiempo Hay su resumen Y te dicen Resumen uno Resumen dos Resumen tres Y hay Siempre tienen de qué platicar Porque te platican Todas sus desgracias Y al mismo tiempo Te echan la culpa de ellas Entonces por ejemplo Te dicen Estás diciéndole Oye mira No me pareció Que sucedió esto No pero es que tú Me has hecho esto Esto Es que tú Son unas guerras internas Yo empecé Mi proceso de sanación Porque yo en la mañana Me levantaba Peleándome conmigo Y yo decía Luisa Me vine al espejo Y decía ¿Por qué estás enojada? O sea Nadie me hizo nada Estoy enojada Yo así empecé Porque yo vivía enojada Era un infierno ¿Y nunca supiste por qué? ¿O sí supiste por qué Estabas enojada? Pues Son herencias Son herencias O sea Tienes la mamá El papá Con la ira La mamá Con el rencor Con la amargura Siempre amaneces De mal humor No 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 Pero es que yo Amanecía solita Y decía Estoy enojada Pero estoy furiosa Y entonces Tus pláticas Siempre son Agrediendo a la otra Y me hizo Y me hizo Ah no Y va a haber esto Pero entonces Ya aunque no los tengas A tu lado Estás peleando Mentalmente Con ellos Son chaquetas mentales Horribles O sea Tú síguese Y si me lo veo Lo voy a decir Y ya lo ves Pero tú ya te peleaste Una hora Antes de ver al pobre hombre O a la pobre mujer Entonces sí Es muy doloroso Yo sé Lo que es tener un infierno En la torre Es horrible Tener ese infierno Es muy difícil Entonces cuando ¿Y así te la pasas Todo el día? Te la pasas peleando Todo el tiempo Sí Que desgaste Pero yo así Así viví 37 años Pobreza Hasta que encontré Diferentes cursos Y cursos Cursos Hasta que Diosito Me agarro Sí Entonces ya te liberó Entonces ya me liberó Completamente Sí porque siempre Los cursos El curso que quieras Del perdón De motivación Siempre te van a ayudar Pero te regresan Te regresas O sea regresas Entonces es muy difícil Necesitas a Dios No es que yo estoy ahora Y me voy al Tai Chi Que me voy a la yoga Regresas No es el camino No te libera ni la yoga No te libera Al contrario Te agarra más Te agarra más Tú que viviste Esas posibilidades Es decir Que hiciste el yoga Que tuviste Lo del French Shui Y todas estas Pues acciones Del New Age O manifestaciones del New Age En donde la gente Cree que va a estar mejor Que las realiza Porque realmente Tiene un efecto Sí tiene un efecto A corto plazo De mejoría Siempre Siempre El demonio Siempre Te va a cotorrear Sí te sana Si tú entras Yo me acuerdo Que iba a la yoga No hombre Era padrísimo Padrísimo Porque unas posiciones Así padrísimas Y te sanan Pero al mismo tiempo Son unas posiciones Rarísimas Que tienes que hacer Y ahí te empieza a entrar Todo tipo de energía Y no sabes Si es buena o mala Entonces Es una contaminación Terrible O sea Desgraciadamente Como en ella No estás protegida Ni con la sangre preciosa De Jesús Ni con los sacramentos Ni con nada Si no estás haciéndolo Para desarrollar tu propio yo Es tuyo Es tuyo Y además Son posiciones Que estás atrayendo A otros dioses A dioses falsos Sí, sí A espíritus falsos A espíritus falsos Que es falsos Porque no son dioses No son dioses Dioses con minúsculas Si lo quieres poner así Tú los haces tus dioses Sí Tú ni sabes Tú ni sabes Porque tú Puedes ir a la clase de yoga Y dices No bueno Es que aquí No, no Sí te están Con ciertas Te están conduciendo Con cierta música Ciertas posiciones Y palabras Palabras Porque empiezan a ser mantras Y tú los repites Porque Y quién sabe qué tanto Y la guruguita ¿Qué me dices de la guruguita? Que no sabes ni qué dices Exactamente Entonces Es un tipo de sanación Que no es No es Sientes un efecto A corto plazo De felicidad Si te sana En el momento Sí, sí De momento sí Pero después Acabas más contaminada Porque ya Te va trayendo un malestar Un malestar Que no sabes Porque en ese momento Ay, saliste delicioso Y después Vienen las consecuencias Pero ya no lo relacionas El demonio es muy inteligente No lo relacionas Con esa clase De yoga O de tai chi O que te hicieron el feng shui Ay, sí Nos fue muy bien Y todo No lo vas a relacionar Porque después Pasa tiempo Y te empieza a ir mal Pero no lo relacionas Con la chica Que fue a hacerte el feng shui Es con otra cosa Ya no le echas la culpa Al feng shui O sea, no te das cuenta Punto No te das cuenta Porque no tienes la capacidad De relacionar los eventos Si cuando recibes cosas De parte de Dios Tampoco te das cuenta Que tú las pediste O que tú las atrajiste a ti Y que fueron cosas Que tú le dijiste a Dios Imagínate en cosas De este tipo Menos Sí El sillón está como atravesado Si tú lo quitas La gente va a pasar Ya no tiene que dar Toda la vuelta Hay una verdad Este Disfrazada Pero detrás de esta verdad Es una verdad a medias Como le hace el enemigo ¿No? El enemigo te confunde Porque usa la verdad Y la mentira Claro Cosas muy razonables Es que lógico Si yo te digo Por ejemplo Te vendo la Torre Eiffel Me vas a decir Ay, Ceci, por favor Tú no me puedes vender La Torre Eiffel Es algo demasiado claro Pero yo te digo Te vendo esto Y no es mío Si me lo vas a creer Claro O a veces les decía Estaba toda su recámara Pintada de negro No de negro Pero con los muy oscuros En esta recámara Debe haber una depresión completa Porque mirá nada más Cómo está esta recámara Toda oscura Por eso te deprimes Entonces hay verdades Ocultas Hay verdades ocultas Y mentira Sí, es mentira Todo es en la lógica Pero luego Hacíamos unas cosas terribles Terribles Y uno no se da cuenta Y yo tampoco me daba cuenta Pero esto te afecta Para el perdón, Luisita Ah, totalmente Porque te imposibilita la gracia Nos desviamos Regresemos Regresemos al perdón Ya me fui No, pero es importante Porque mucha gente Piensa que con eso Se va a liberar Y no se da cuenta Que se va a liberar Perdonando Que se va a liberar Teniendo gracia de Dios Practicando los sacramentos Teniendo una vida de gracia Pero no se da cuenta No te das cuenta La misericordia de Dios Tú pides misericordia Cuando no puedes perdonar Cuando es algo tan grave Entonces trabaja contigo Entonces trabaja contigo Pidele misericordia a Dios Ten misericordia de ti Ahora sí que hay que tener misericordia de uno mismo Para sanarme Poco a poco Acuérdate Mientras más te tardas en sanar Tú no sanas Le cierras la puerta al perdón Le abres la puerta a la enfermedad Así de fácil Tú checa Checate tú Cuáles son las enfermedades Que estás padeciendo Y pídele al Espíritu Santo En la iglesia Enfrente al Santísimo Pídele al Espíritu Santo Que te diga ¿Qué es lo que tienes que perdonar? Que tienes Esa gastritis Ese dolor de cabeza Sí, porque hay gente que padece Dolores de cabeza terribles Y una depresión completa O que tiene gastritis siempre O que tiene gastritis O que tiene enfermedades Entonces ahí tienes que ver Pedirle al Espíritu Santo ¿Qué pasó en mi vida? Luego ni te acuerdas No No te acuerdas de lo que te hicieron Un hermano que te decía O de chiquita, ¿no? No sabes lo que pasó Tu papá, tu mamá Hay cosas que los olvidaste No tienes el recuerdo completo Sí, porque mira Como dice el padre Salvador Herrera Largos periodos Profundos periodos De tristeza De odio De ira De coraje De venganza Lo único De depresión Lo único Que te van a conducir Es a una enfermedad ¿Sí? Ya somos candidatos A una enfermedad Yo estaría súper enferma Gracias a Dios Gracias a Dios Yo estaría súper enferma En un hospital En un hospital En un hospital Sí, porque eso Y sobre todo que es súper inteligente Entonces yo pienso que necesita Le necesitan Le necesitan Pero era Me daba vuelta Maquilaba Terrible Entonces te hacen Un candidato Ya sea para un cáncer interno Externo De piel De ojos De riñones De sangre De lo que quieras O sea, ya Hay muchas enfermedades Sobre todo El cáncer El cáncer Es la enfermedad De este tiempo De este Sí Y es que Ya está de moda Qué horror Porque no perdonamos Entonces todo lo que esté vivo en ti Que es todo tu cuerpo Es susceptible A que te dé alguna enfermedad Por no perdonar ¿Sí? Entonces Pues sí Es difícil perdonar Es muy difícil Pero bueno Vas a pedir Al Espíritu Santo Que te ayude Todos los días Puedes perdonar Así a larga distancia Dios mío Yo perdono a mi mamá Por esto A mi hermana Que me jalaba la coleta O que me decía Que yo estaba fea O me decía Que estaba Mi hermano siempre me decía Que yo estaba bien tona Y así hay diferentes traumas ¿No? Que te dicen Y te queda Sí, a mí me decían Ay, que parecía Dumbo Y Dumbo Y Dumbo ¿Ah, sí? Y me las pegaba Las orejas Sí, me las pegaba Entonces, mira Nosotros tenemos Sí, miren Ustedes Sí, soy muy orejona Sí, soy muy orejona Pero no Pero ya no me importa No, pero te lo hacen enorme Sí O sea, te sientes Dumbo Tú, te sientes Dumbo Y no pasa nada No pasa nada No No, y además de todo Tener consistencia Todo el tipo de tus orejas Es desgastante Sí, a mí siempre me decían Que era una tonta Con otra palabra Pero bueno Sí Que doloroso Doloroso Que doloroso Y llegas Y yo en un trabajo Llegué y siempre decía Ay, pero como yo soy bien tonta Y una chava me dijo Oye Una compañera de trabajo Me dice Oye, pero es que yo te admiro O sea, eres súper picuda ¿Por qué te dices así? Y yo No te vuelvas a decir así Y yo Pues es que así me programaron Ya en un momento Llega un momento que dices Es que no sé si me llamo Luisa O tonta Ay, qué duro Ay, qué durísimo Durísimo Pero, como dices, ¿no? Cuando alguien te ataca De esa manera Es herencia También lo atacaron a él Sí, también ¿Sí? También O sea, es una herencia Y pobres, o sea Y qué carga Se repite Se repite Pero nosotros tenemos la opción De romper esa cadena Que se deje de repetir Si tú no sanas Ok, olvídate de ti Piensa en tus hijos Es la herencia Que ellos van a tener Por no perdón Porque tú no perdonaste ¿Y qué tal cuando tú hiciste algo Tan grave, tan grave, tan grave Y dices Yo no merezco perdón También eso es súper autodestructivo Sí, eso Fíjate Por ejemplo, un aborto Ah, bueno Es que la vez pasada Lo dijimos, ¿no? Tenemos la eucaristía Tenemos el rosario Tenemos el ayuno Vivir Vivimos el evangelio La confesión La confesión Es muy importante Podemos ir con un exorcista Podemos ir Rezar Simplemente rezar Ya nos libera Rezar el rosario Por el que él me hizo el daño Voy a rezar el rosario Es decir Ahorita voy a rezar el rosario por ese Sí, pero Yo te digo una cosa Las heridas profundas Únicamente salen con el perdón Puedes ir con el exorcista Puedes ir a la eucaristía Puedes hacer muchos rosarios Tienes que pedir perdón Para que la herida salga O sea que A pedir perdón Es urgente Es urgente Y a perdonar Por tus hijos Y a perdonar A perdonar Por tus hijos Pedir perdón Sí, entonces empieza por ti Es tan duro, es tan grande Empieza por ti Habla contigo Habla contigo Siempre hazlo En la iglesia Frente al santísimo Frente al sagrario Porque ahí está Dios En nombre de Jesucristo Lo dijimos la vez pasada En nombre de Jesucristo Yo me perdono Ajá O yo te perdono O yo te perdono Pero empieza por ti Para que sea más fácil Cuando tú te perdonas Entonces, no sé Igual No sé Voy a decir algo Que no le va a gustar a alguien Pero puede ser que yo Es que yo iba vestida Totalmente de minifalda Y entonces me violaron Entonces como que Se siente culpable Se siente responsable Pues perdónate Porque ibas mal vestida Sí, claro Perdónate porque Estabas caminando Yo lo provoqué Estabas caminando A la una de la mañana sola Tomaste un taxi A 10 horas Y lo tomaste de la calle Te tienes que perdonar Porque por eso Salió lo de la violación O sea Tienes que perdónate Trabajar contigo primero Ahora Ya dijimos que el perdón Es una opción ¿No? Y va a ser Y además Exige muchos compromisos Tú no puedes hacer opciones Por otras personas ¿Sí? Ok Ya le pediste a Dios Que te ayude a perdonar Perfecto Ya Estoy libre Ya Voy a perdonar Y empiezas Y llegas con tu madre Y dice Quiero hablar con él No puedo Con mi hijo Es que yo le grité No te sale No Es que hay veces O no hay las condiciones Es Este curso se llama Escribir para sanar Porque hay veces Que por más que lo digas Que trates Que tú estás decidida A perdonar No te salen las palabras No te salen las palabras Entonces Aquí Lo que vamos a hacer Es escribir Para sanar Pero Es contigo No va Es que me gustaría En este momento Me gustaría Que mi esposo Estuviera escuchando Esta plática No es con él Es contigo Es contigo Mi hijo debería Escuchar esta palabra Esta plática No, no, no Es contigo Contigo Primero contigo Vas contigo ¿Sí? Igual Puedes escribirlo Yo en nombre de Jesucristo Me perdono ¿Sí? Entonces vamos a Empezar a escribir Escribir para sanar Tú lo puedes hacer En tu casa Pero va a quedar En psicología Psiquiatría En el cuarto Y quinto paso De Alcohólicos Anónimos Lo hacen Pero queda Es un curso más La gran riqueza Que nosotros tenemos En la iglesia Es que nosotros Lo podemos hacer Dentro de la iglesia Frente al Santísimo En nombre de Jesucristo Frente al Sí, al Sagrario Si no está el Santísimo Expuesto Entonces es muy importante Hacerlo En nombre de Jesucristo En nombre de Jesucristo Yo perdono Entonces vas a empezar Con cartas del perdón Tú puedes escribirte Una carta a ti misma O puedes escribir 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 Y en nombre de Jesucristo Yo perdono Por esto Ahora Es como para ayudarte A concientizar La profundidad De lo que pasó Y esa conciencia Te permite Ubicar el dolor Y el mal Que tienes Y poder perdonar Porque a veces Estás inconsciente Como dices tú No te acuerdas O no lo quieres exteriorizar Y enfrentar Porque es muy doloroso Las maravillas De hacerlo Lo vas a notar Ese mismo día Cuando lo empiezas a hacer No quieras Que llegue tu esposo Y te diga Mi amor Yo también te perdono Puede suceder Puede suceder Yo te perdoné Ya no te secas Fíjate que Me habló una amiga Hace poco Y me dice Se fue de la casa Y su hijo Y mira que es Que se porta mal Porque hizo esto Y yo tengo la razón Y yo lo castigué Pero ahora ya se fue Le digo Déjalo 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 En estos momentos Vas a empezar A escribir Escribe 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 Pídele perdón Pídele perdón Pídele perdón Perdónate Y ella estuvo Haciendo su ejercicio Del perdón Padrísimo También se lo Se lo dijo Espiritualmente A ella sí Al otro día Él regresó Pidiéndole perdón A su mamá Puede suceder Sí Porque tú estás Atrayendo esa gracia Estás perdonando Puede suceder Entonces hay un cierto Restablecimiento De las cosas Hay un restablecimiento Porque hay veces Que no se pueden restablecer Es decir Si mataron a una persona Aunque tú perdones Ya no hay manera De restituir a la persona Aquí no cambia Tu pasado El pasado ya está Ya lo mataron Ya te violaron El pasado no cambia El que cambia Es tu presente Entonces puedes tú Restituirte a partir de ahí Sí En el caso del hijo Tenía manera de restituir todo ¿Por qué? Porque el hijo Está en una situación actual Todo está sucediendo En ese momento No hay más daño Y entonces la gracia Que ella está trayendo Por perdonar Por amar a su hijo Y por orarle Y pedirle a Dios Entonces su hijo Dios le está dando La respuesta De esa gracia Ella está trayendo Esa gracia Lo que aquí pasa Es la relación O tú Solitud Tú Tú Está quebrada Está rota Hay una separación ¿Cómo lo puedes pegar? Con el perdón Es el pegamento Qué padre ¿No? Está padrísimo Está increíble O sea Tu corazón está roto ¿Cómo lo vas a pegar? Con el perdón Y de veras Se hace un corazón precioso Con el perdón Entonces vas a trabajar Con el perdón Contigo Ahora La gran maravilla De nuestra religión Es que nosotros Tenemos los sacramentos El sacramento De la reconciliación Yo te aconsejo Como dice El padre Salvador Él dice Vamos a ir A confesar Entonces puedes ir Con tu carta Con el sacerdote Y decirle Déjeme leerle esto Para que te absuelva Y ahí es Una Ahí el sacerdote Va a arrancar De raíz Ay qué padre Está padrísimo Está divino Está divino Porque arranca De raíz Esa es la diferencia No estoy criticando A doble A En cuarto y quinto paso Ellos tienen Este ejercicio Del perdón Escriben Y se lo leen A un A un tercero A un tercero Que se puede ser su padrino Puede ser su hermano Puede ser su mamá Quien quiera Pero aquí se lo va a salir Al sacerdote Que tiene el poder de Cristo Para sanarte Entonces te lo quita de raíz Está padrísimo Está increíble ¿Por qué? Porque el sacerdote Porque el sacerdote Te absuelve Y por eso Los que Por eso Doble A No estoy criticando Pero bueno Es que voy a hablar De la maravilla De nuestra sanación Del perdón Ellos en Doble A Tienen que regresar Y tienen que estar Yendo a las pláticas Porque no salió de raíz Sí, porque no tienen El sacramento de la reconciliación El sacramento de la reconciliación Es una maravilla Está padrísima Sanador, restituidor Te devuelve la gracia Te restituye El amor a Dios Te da nuevas ríos Para dejar esos pecados Esas caídas Bueno, es que Somos tontos Y por eso el enemigo Nos ha minado los sacramentos Diciendos que ¿Para qué vamos a confesarnos Con un sacerdote Que es más pecador que nosotros? Es una tontería Es una tontería Porque el sacerdote Es el enemigo de menos El sacerdote puede Puedes llegar con el sacerdote Y él se puede O sea Hay María Purísima Y empiezas Él se puede dormir O no hacerte caso Tú estás hablando con Dios Y al final Con Cristo Con Cristo Y al final Él te absuelve Aunque se equivoque Todos los errores Del sacerdote La iglesia Los compone Así es O sea No importa Quien sea el sacerdote Tú ve Y tú Haz tus cartas Y bueno Va a ser algo raro Porque no creo que lleguen muchas A confesarse con una carta Pero le pides Oiga a mí Estoy haciendo un ejercicio El perdón Y me gustaría Leerle estas cartas Porque quiero que me absuelva ¿Sí? Entonces te absuelve De esos pecados Y está padrísimo ¿No? Hazlo De verdad Dijimos la vez pasada Que lo podías Tus cartas Las puedes hacer En tu casa Porque de repente Tienes tiempo A las nueve de la noche Y entonces Pues no vas a ir a la iglesia Pero entonces Pues pones Youtube Yo siempre Youtube Ahí hay misas Todo el tiempo Yo pongo el aire Tienes tantísimo expuesto Tienes tantísimo expuesto Claro Entonces Ahí está el papa Dándole a la misa Y tú estoy aquí Escribiendo las misas Le ayuda mucho Claro Tenemos muchos instrumentos Que nos pueden ayudar Muchos instrumentos Este Modernos Maravillosos ¿Sí? Entonces Si necesitas Escribir Acuérdate Él no va a cambiar Tú sí Él no va a cambiar O sea Él no Él no No esperes A que tu hijo O tu jefe Quien sea Quien te haya herido Vaya a cambiar No, no, no O sea Es contigo Es contigo Es contigo Y después Maravillas vas a ver Porque al final Luego sí cambia Aquí no vamos a quedar Luisita Ah, ok Aquí no vamos a quedar Estamos en una secuencia De pues hablar En este año De la misericordia Del perdón Creo que es algo Muy importante Vamos a hacer Otros programas más Aquí con Luisita La idea es que tú Puedas Pues encontrarte Con esta maravilla Que es el perdonar Y el pedir perdón Es una maravilla De la misericordia De Dios Y sobre todo Dentro de nuestra fe Dentro de nuestra fe Católica Es un remedio Insustituible Y como lo tenemos Tenemos un gran sacramento Para ello El sacramento De la reconciliación Sí Extraordinario sacramento Extraordinario Más el ayuno Más la oración Más las santas misas Más los rosarios Extraordinario Todo esto Nos ayuda A cambiar De fondo Profundamente De liberarnos Luisita Sí Padrísimo Y ya saben Pues este Hay un anuncio De la puerta santa Que va a ir conmigo Ah por favor Hable 044-55-5452-0968 O mi correo electrónico Lomeliluisa Arroba gmail.com Con muchísimo gusto Yo los llevo A la puerta santa Es el año De la misericordia Tenemos que aprovechar Ahorita que está Para que vayas Y tengas esta La indulgencia plenaria Y hacemos el ejercicio Del perdón Y se hace el ejercicio Del perdón Y ella te va a acompañar A hacer este Pues este ejercicio Espiritual Profundo Donde aquí está Mira Luisita Lomeliluisa Arroba gmail.com Y que si No sé si ya tengan Su celular aquí ¿Sí? Que te pueden hablar Tu celular Sí, claro ¿Sí? Que te pueden hablar Tu celular Ok, aquí está 044-55-54-5209-68 Para que vayan Y hagan la puerta santa Antes de que se acabe El año de la misericordia El 18 de noviembre 20 20 de noviembre Perdón El 20 de noviembre se acaba Bueno, pero todas maneras Hace cuenta que se acaba ya Esta semana Vamos el sábado Los invito Estuvo estar a las 8 de la mañana En la puerta santa Ahí es la cita Pues bien Vámonos De la villa Mundo Católico Construyendo la civilización del amor Presentó Mundo Católico Mundo Católico T kontaja